Buenas noches. Me dicen que siempre que acaba las nueve salen corriendo, no sé si lo dejamos para el 2018. Lecciones de geografía y calendarios globalizados, nada ha cambiado, así dicen. En Chiapas, los indígenas están igual o peor que antes del alzamiento zapatista, reiteran los medios de paga cada que su caporal se los indica. Hace 23 años, de diversas partes del mundo llegó ayuda humanitaria. Los indígenas zapatistas entendimos entonces que no era limosna lo que nos mandaban, sino apoyo para resistencia y rebeldía. En lugar de zamparnos todo o venderlo, como hacen los partidistas, con esos apoyos fuimos levantando escuelas, hospitales, proyectos para la autogestión. Poco a poco y no sin problemas, dificultades y errores, construimos las bases materiales para nuestra libertad. Ayer hemos escuchado al subcomandante insurgente Moisés decirnos que las comunidades indígenas zapatistas se organizaron no para pedir ayuda, sino para apoyar a otra gente en otra tierra, con otra lengua y cultura, con otro rostro, con otro modo para que resista. Nos ha platicado el proceso seguido para cumplir con eso, cualquiera que haya escuchado sus palabras puede decir, y no se equivocaría, que lo que ve en ese largo camino que va del cafetal a este kilo de café empacado, hay una constante organización. Pero volvamos a 1994, 1996, conforme llegaban mujeres, hombres y otroas de diversos rincones del México y del mundo, las zapatistas, los zapatistas entendimos que en ese calendario no era una geografía específica la que nos tendía la mano y el corazón. No era la soberbia Europa la que se condolía de los pobres inditos a los que, inútilmente, había querido exterminar siglos antes. Fue la Europa de abajo, la rebelde, la que sin importar su tamaño, lucha día a día, la que con su apoyo nos decía, no se rindan. No era el norte revuelto y brutal que es gobierno y poder, escondido detrás de la bandera de las barras y las turbias estrellas, quien, simulando humanidad, mandaba migajas. Fue la comunidad latina y anglo que defiende su cultura y modo, que resiste y lucha, que no se embrutece con la droga del sueño americano, la que nos apoyó mientras murmuraba, no se vendan. No era el México partidista, el de la nomenclatura de todas las derrotas convertidas en puestos y cargos para los dirigentes y olvido para las bases, quien trataba de cobrar doble, cobrar la sangre de los nuestros y cobrarnos luego la limosna que trajeran. Fue el México de abajo, el que se organiza sin importar si son muchos o pocos, si salen o no en las noticias, si los entrevistan o no los medios de paga, el que carga sus muertos, sus presos, sus desaparecidos, no como un lamento, sino como un compromiso. Ese México fue quien nos se quitó algo de lo poco que tenía para dárnoslo, mientras su mirada nos mandaba y nos decía, no claudiquen. De África, Asia y Oceanía, también llegó el aliento y la esperanza susurrándonos, resistan. Y desde esos años primeros, nosotras, nosotros zapatistas, entendimos que no nos dejaban una ayuda, sino un compromiso. Y desde ese calendario nos hemos esforzado por honrarlo. Aún con todo en contra, acosados por el ejército y paramilitares, difamados por los medios de paga, olvidados por todos quienes descubrieron que no sacarían provecho de nuestro dolor, aún así nos hemos empeñado en honrar ese debe, todos los días y en todas partes, no sin errores y fallas, no sin tropezones y caídas, no sin muertes. Ese hombre, esa mujer, eso a otro a que lucha en otros rincones del planeta puede decir ahora que luchó a nuestro lado. Y sin empacho puede dejarnos a nosotros, nosotras, los errores y a torones y con justicia hacer suyos nuestros logros que, aunque pequeños, valen. Gracias a toda esa gente que fue y es compañera, tal vez sin saberlo, no somos lo mismo de hace 23 años. Hace dos décadas, cada que hablaban nuestros compañeros y compañeras, invariablemente terminaban sus palabras pidiendo disculpas por su manejo del español. Hoy, sin olvidar su lengua materna, cualquiera de nuestros jóvenes y jóvenes con cariño le corrigen la prosodio y la ortografía a más de uno, una UNOA con grado universitario. Hace dos décadas, el EZLN era organización referente y mando de las comunidades indígenas. Hoy son ellas quienes mandan y nosotros, nosotras, quienes obedecemos. Antes las dirigimos y les ordenamos. Ahora nuestro trabajo es ver cómo apoyamos sus decisiones. Antes íbamos delante, marcando el rumbo y el destino. Hoy vamos detrás de nuestros pueblos, no pocas veces corriendo detrás de ellos para alcanzarlos. Hemos pasado a segundo plano. Habrá quien piense que ese es un fracaso. Para nosotros, nosotras, es la buena cuenta que podemos darle a nuestros muertos, a nuestras muertas, como al sub Pedro, como a la compañera Malena, quien falleció hace apenas unos días y de quien todavía no podemos hablarles sin que el dolor nos acalambre las manos y se humedezcan las palabras y la mirada. Así de grande era ella para nosotras, nosotros zapatistas. Hemos llegado a estos días y a esta reunión con su muerte sobre los hombros y aunque no explícitamente, su voz ha tomado la nuestra. Hace un par de días hemos querido saldar una deuda de honor con quienes hoy nos faltan y mucho. Hemos querido hacer nuestras las palabras que imaginamos suyas si aquí estuvieran a nuestro lado como lo estuvieron toda su vida. Pero ahora debemos seguir y hacerles saber a todos que nuestras comunidades, nuestros pueblos han decidido que es el momento de recordarles a quienes creyeron y confiaron en nuestra bandera y modo que aquí estamos, que resistimos, que no nos rendimos, que no nos vendemos y que no claudicamos. Queremos que sepan que ahora pueden contar con nosotros, nosotras, con las comunidades zapatistas que aunque poco y a la distancia les apoyaremos. Y tampoco será nuestro apoyo una limosna, también será para ellos, ellas, elloas, ustedes, un compromiso. Porque esperamos que resistan hasta lo último, esperamos que no se rindan, que no se vendan, que no claudiquen. Porque esperamos que aún en los momentos en que se sientan más solos, más derrotados, más olvidados, tengan en su dolor y su angustia al menos una certeza, la de quien lejos y con el color de la tierra les dice que no está solo, sola, soloa, que su dolor no nos es ajeno, que su lucha, su resistencia, su rebeldía también es la nuestra. Les apoyaremos como de este por sí nuestro modo, es decir, un apoyo organizado. Y deben saber y tener bien claro que en este apoyo va nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto. El empaque no lo dice, pero dentro va el trabajo de los hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas. Porque hace ya varios años que entendimos que nuestro anhelo no es local ni nacional, es internacional. Entendimos que para nuestro empeño las fronteras estorban, que nuestra lucha es mundial, que siempre lo ha sido, pero que no lo sabían quienes nos parieron y que fue hasta que la sangre indígena tomó el timón, además del motor, y marcó el rumbo, que descubrimos que el dolor, la rabia y la rebeldía no tienen pasaporte y que son ilegales para el de arriba, pero son hermanas para el abajo. Hoy podemos decirle compañero, compañera, compañeroa, a cualquiera que resista, se rebele y luche en cualquier parte del planeta. Esa es la nueva geografía que no existía en aquel otro calendario. Así que reciban nuestro apoyo sin pena, recibanlo como lo que es, como un saludo. Con eso, como pretexto, sacudan al mundo, arañen los muros, digan no, levanten el corazón y la mirada. Que si el poderoso no los ve ni los oye, en cambio los miran y los escuchan las zapatistas, los zapatistas, que aunque no somos grandes, venimos rodando desde siglos y sabemos bien que el mañana es parido como debe ser, es decir, abajo y a la izquierda. De individuos, individuas y colectivoas. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Sabemos que son así, pero nuestro conocimiento es rudimentario y no podemos explicar por qué. Ya ven, por ejemplo, que los cabezas grandes nos dicen que no sabemos marxismo. No sé si eso es un defecto o una virtud. Que somos una fantasía alargada en el tiempo por causas que no pueden explicar, pero que son sospechosistas. Como no es posible que un grupo de indígenas piensen, quiere decir que es el hombre blanco o alguna fuerza oscura la que los manipula y nos lleva a no sé dónde. Nuestro conocimiento, nos dicen, no es más que voluntarismo y buena suerte en el mejor de los casos o simple manipulación de alguna mente perversa en el peor. Pero no es que les preocupa si alguien nos manda y orienta. Lo que les molesta es que no sean ellos. Les incomoda que no obedezcamos. Que la insumisión en estas tierras no sea una bandera, sino ya una forma de vida. En resumen, les molesta e incomoda que seamos zapatistas. Y la misma incapacidad que nos suponen para la lucha, la extienden al conocimiento. Nos siguen viendo desde arriba. Desde sus amplios y lujosos barandales se asoman a mirarnos con burla, con lástima, con desaprobación. Y regresan luego a sus espaciosos camarotes a masturbarse pensando en su bonanza y bienestar. Excitándose al imaginar el dolor en el otro, la desesperación en la otra, la angustia en lo atroa. Porque ellos, ellas, van arriba del soberbio barco, navegan la gran finca flotante que recorre las geografías y calendarios actuales. Pero si se vuelven a asomar y dirigen su mirada abajo y a la izquierda, con preocupación, más cerca nos miran. Pero no, no es que hayamos crecidos para alcanzarlos. No es que nos estiremos para tratar de llegar a ser como ellos. No, nosotros, nosotras, no somos ellos y no queremos serlo. Si más cerca nos ven, es simple y sencillamente porque su soberbio buque se hunde. Se hunde irremediablemente y lo saben el finquero, los capataces y caporales, que ya tienen listas las barcas para abandonar el navío cuando la catástrofe sea tan evidente que nadie pueda negarla. Pero no me hagan caso, ellos son los grandes estudiosos, los que manejan con habilidad las nuevas maravillas tecnológicas. Ellos son quienes pueden, con un golpe de dedo, encontrar justificaciones para su cinismo, su ruindad, su imbecilidad, que no por vestirse de ilustrada, deja de ser lo que es, una chambonada pedante y cínica. Ellos, que con maya, obvian los argumentos en contra que se encuentran ahí mismo, que trucan y editan palabras y hechos para acomodarlos a conveniencia. Y no les interesa siquiera corregirnos, solo quieren consolarse en su bajeza, en su soledad. Y se pretenden individuales, únicos, irrepetibles, pero no son más que una más de millones de moscas revoloteando en la mierda. Ellos creen saber y no saben, ellos que quieren ganar, pierden. ¿Por qué ellos se creen que están a salvo del colapso, que el dolor siempre será ajeno? ¿De veras creen que la desgracia tocará antes a su puerta y pedirá permiso para entrar en su vida? ¿Creerán que habrá un anuncio antes, que habrá una aplicación para el celular que les avise que se acerca la tragedia? ¿Esperan que sonará la alerta y podrán salir en orden de su trabajo, su casa, su auto y agruparse en tal punto? ¿Esperan que en sus miserables mundos aparecerá de pronto la señalización que indique punto de reunión en caso de apocalipsis? Ellos tienen en sus pueblos, en sus colonias, en sus ciudades, en sus países, en sus mundos, una puerta con un letrero luminoso encima rezando salida de emergencia. ¿Suponen que será como en las series y películas de catástrofes, que todo es normal y en un instante todo se descompone? Puede ser, ellos son quienes saben, quienes imparten juicios y condenas. Pero según nosotros, nosotras, zapatistas, la pesadilla la va construyendo el poderoso poco a poco. Las más de las veces la presenta como un beneficio, un avance. En veces es el progreso, el desarrollo, la civilización. Pero ya ve usted que somos indígenas, lo que según ellos quiere decir ignorantes, manipulados por la religión o la necesidad o por ambas. Para ellos no tenemos ni la capacidad ni el raciocinio para diferenciar una cosa de otra. Para ellos no somos capaces de la mínima elaboración teórica. Pero, por ejemplo, hace más de 20 años señalamos el colapso que sufriría la globalización neoliberal. Ahora las cabezas grandes descubren que en efecto la globalización implosiona y escriben ensayos minuciosos para demostrar lo que se puede constatar apagando la televisión, la computadora o dejando en paz el celular unos instantes y ya no digamos salir a la calle. Bastaría asomarse a la ventana para constatar lo que pasa. Se citan y recitan entre sí, se felicitan e intercambian salamerías y cachondeos teóricos. Ok, también carnales, pero cada quien con su cada cual. Si hubiera justicia teórica, se reconocería que los más pequeños de los pequeños se asomaron antes a la catástrofe en curso y la señalaron. No dijeron si era buena o mala. No abundaron y redundaron en citas de pie de página ni acompañaron sus aseveraciones con referencias a nombres extraños con muchos grados académicos. Les cuento esto porque hace un par de días les platicaba yo que entre los papeles del Submarcos encontré ese texto que se supone explica las razones y motivos que llevaron a un escarabajo de nombre de pila Nabucodonosor. Elegir un hombre de lucha y una profesión idem, abandonar su casa y familia y armado con una cáscara de cacaté como yelmo, una tapa de plástico de un frasco de medicina como escudo, un clip desdoblado como lanza y una ramita como espada, que se llamaba por supuesto Excalibur. Elegir un amor imposible, asignarle a una tortuga la misión de cabalgadura con el paradójico nombre de Pegaso, escoger de escudero a un guerrillero de nariz evidente y lanzarse a recorrer los caminos del mundo. Pero no buscaba yo ese texto porque en las últimas fechas he leído y escuchado estudios y análisis que sostienen que parece, es probable, puede ser, es un supositorio. La globalización neoliberal no es la panacea prometida y en realidad está cargando más perjuicios que beneficios. Y fue entonces yo hurgar en ese baúl porque creía haber leído eso antes y pues lo encontré y aquí se los leo. Tiene fecha de abril de 1996 y es una ponencia redactada por un escarabajo. Se titula Elementos promisorios para un análisis inicial como primera base de un acercamiento original a las primogénitas consideraciones fundamentales acerca del basamento superhistórico y supercalifragilístico espialidoso del neoliberalismo en la coyuntura decisiva del 6 de abril de 1994 en punto de la 0, 130 horas suroriental, con una luna que tiende a vaciarse como si fuera bolsillo de trabajador en el auge de las privatizaciones, los ajustes monetarios y otras medidas económicas tan eficaces que provocan encuentros como el de la realidad, primera de 17.987 partes. La ponencia es bastante sintética, de hecho se compone de una sola frase que dice así El problema con la globalización en el neoliberalismo es que los globos se revientan. Ok, yo entiendo que en una publicación seria de la academia o del limitado universo de los medios de paga no se puede citar a pie de página Confróntese de un durito de la lacandona, OPSID, 1996 porque luego habría que aclarar al final de la publicación que el autor referido es un escarabajo que se crea andante caballero y cuyo rastro se perdió en la realidad el 25 de mayo del 2014 Pero les decía yo que hay muchas cosas que no podemos explicar por qué, pero son así Por ejemplo, la individualidad y lo colectivo El colectivo es mejor que individual No puedo explicarles científicamente por qué y tienen todo el derecho de acusarme de esotérico o algo igualmente horrible Lo que hemos visto en nuestro limitado y arcaico horizonte es que el colectivo puede sacar a relucir lo mejor de cada individualidad No es que el colectivo te haga mejor y la individualidad te haga peor No, cada quien es quien es Un complejo manojo de virtudes y defectos lo que sea que signifiquen unas y otros Pero en determinadas situaciones afloran las unas o los otros Prueben aunque sea una vez, no les va a pasar nada En todo caso, si son tan maravillosos como se conciben a sí mismos pues entonces reforzarán su posición de que el mundo no los merece Pero tal vez encuentren dentro de ustedes mismos habilidades y capacidades que no sabían que tenían Prueben Total, si no les gusta siempre pueden volver a su cuenta de Twitter a su muro de Facebook y desde ahí seguir diciéndole al mundo entero lo que debe ser y hacer Pero no es por eso que ahora les recomiendo que trabajen y luchen en un colectivo El asunto es que la tormenta viene Lo que se ve ahora no es ni remotamente el punto más álgido Lo peor está por venir Y las individualidades, por muy brillantes y capaces que se sientan no podrán sobrevivir si no es con otros, otras, otroas Nosotros, nosotros hemos visto como el trabajo colectivo no solo ha permitido la supervivencia de los originarios a varias tormentas terminales también avanzar cuando son comunidad y desaparecer cuando cada quien ve por el bienestar propio individual En lo que se refiere a las comunidades indígenas zapatistas el trabajo colectivo no lo llevó el EZLN tampoco el cristianismo Ni Cristo ni Marx tuvieron que ver con el que en momentos de peligro frente a amenazas externas y también para las fiestas, la música y el baile la comunidad en territorios de los pueblos originarios se hace un solo colectivo En fin, ahí lo vean Pero como quiera, yo les recomendaría que aprovechen lo que va a hacer el Congreso Nacional Indígena a partir de mayo de este año Esperamos de veras que el CNI cumpla su propio mandato y no caiga en la búsqueda de votos y de cargos sino que lleve el oído hermano para quien abajo es dolor y soledad que lo alivie con el llamado a la organización El andar de estas compañeras y compañeros va a hacer visibles barrios, comunidades, tribus, naciones, pueblos originarios Acérquense a ellos, a ellas, a los indígenas Abandonen si pueden la lente del antropólogo que los ve como bichos raros y anacrónicos Deje de lado usted la lástima y la posición de misionero evangelizador que les ofrece salvación, ayuda, conocimiento Acérquense como hermana, hermano, hermanoa Porque cuando llegue el tiempo en que nadie sepa a dónde ir esos originarios, los que hoy son despreciados y humillados sabrán a dónde el paso y la mirada sabrán el cómo y el cuándo sabrán, en suma, responder a la pregunta más importante y urgente en esos momentos ¿Qué sigue? Ahora, ya para terminar, algunos señalamientos breves Algunas pistas, pues Cuando Trump habla de recuperar las fronteras de Estados Unidos dice que es la de México pero la mirada del finquero apunta a territorio del mapuche La lucha de los originarios no puede ni debe circunscribirse a México debe alzar la mirada, el oído y la palabra e incluir todo el continente desde Alaska hasta Tierra de Fuego Cuando en la voz del subcadrante insurgente Moisés decimos que el mundo entero se está convirtiendo en una finca y los gobiernos nacionales en capataces que simulan poder e independencia cuando el patrón se ausenta no sólo estamos señalando un paradigma con consecuencias para la teoría también estamos señalando un problema que tiene consecuencias prácticas para la lucha y no nos referimos a las luchas grandes las de los partidos políticos y los movimientos sociales sino a todas las luchas El zapatismo como pensamiento libertario no reconoce a los ríos bravo y su chate como límites de su aspiración de libertad su para todos todo no reconoce fronteras la lucha contra el capital es mundial entre las opciones nuestra posición ha sido y es clara no hay capataz dueno pero entendemos que alguien haga la mayoría de las veces como terapia de consuelo una diferenciación entre los malos y los peores ok quien poco hace con poco o nada se conforma pero ellos deberían tratar de entender que quien arriesga todo todo quiera y para nosotros nosotras zapatistas el todo es la libertad no queremos elegir entre un patrón cruel y uno bondadoso simple y llanamente no queremos patrones pues eso es muchas gracias digo además de las que me adornan subgaleano no sé si hay niñas en el auditorio menores de 13 años mayores ya sé que hay muchas pues niñas menores de 13 años no hay mueran de envidia malditas este lo hicieron los insurgentes supone que es la niña defensa zapatista así nada más ok eso borrenlo edítenlo no lo vayan a poner bueno voy a contar un cuento bueno voy a contar varias cosas levántalo al trum porque si no nos va a caer la madre de todas las bombas yo no vengo con ellos del cuaderno de apuntes del gato perro uno imágenes de la finca global han llamado a cuentas a los señores John McCain y John Kelly el primero es senador y el segundo es secretario de seguridad nacional ambos en el gobierno norteamericano el patrón les reprocha el comentario sobre que sería un problema que una candidatura de izquierda llegara a la presidencia de México lo que ha sido aprovechado por uno de los precandidatos para promoverse tanto McCain como Kelly se miran entre sí extrañados y argumentan pero si nos estábamos refiriendo a lo que pretenden los fucking indios frijoleros brownies que están diciendo que pueden gobernar no solo México sino el mundo entero con su fucking council ellos si son un problema no sé por qué el otro se sintió aludido si él y nosotros sabemos que no representa amenaza alguna como no sea para sí mismo el patrón que es el finquero que es el capitalista los escuchó y movió la cabeza sintiendo con aprobación les dio la orden de retirarse y llamó luego a Donaldo y a su mamá que solo aparece aquí para mentarla así como los principales líderes políticos para darles indicaciones horas después en solemne sesión del congreso norteamericano el Trump condecoró al senador McCain y al general Kelly con la medalla al mérito capitalista el más alto honor que el patrón otorga a capetaces mayordomos y caporales la sesión transcurría sin mayores contratiempos cuando empezó a detectarse mucha bulla en la sala de prensa donde los corresponsales asignados a la Casa Blanca se aburrían soberanamente de pronto todos se agolparon en torno a uno de los monitores resulta que una colega más aburrida que el copete de Trump se puso a zapping en la red y había llegado a la página del sistema zapatista de televisión intergaláctica SISATI por sus siglas en español en la pantalla se observaba la misma ceremonia pero con una cámara una cámara que tomaba todo a espaldas de donde el Trump estaba en la imagen se veía que el Trump tenía un papel pegado en una de las nalgas que decía kick me y otro en la otra nalga que rezaba fuck me y uno más a la altura del hombro izquierdo en el que se leía vamos por todo para todo y firmaba el fucking Congreso Nacional Indígena los corresponsales enloquecieron y llamaron frenéticos a sus redacciones las principales cadenas televisivas del mundo suspendieron su programación habitual para enlazarse con el SISATI en todo el planeta las pantallas se llenaron con las nalgas del señor Trump las consecuencias no se hicieron esperar la muy honorable discreta y recatada familia Kardashian sufrió un cíncope cardíaco porque su reality show perdió el 100% de la audiencia el mundo entero no vio la escena culminante de la serie The Walking Dead donde Daryl le confiesa su amor a Rick y cuando se besan apasionadamente el Rick con el flechitas ¡zas! la michona les corta la cabeza a ambos y enfundando su katana dice mirando a la cámara mejor me voy a la fucking selva la candona a buscar a mi verdadero amor el fucking subgaleano no vaya a ser que me dé baje la fucking rousita esta véanlo porque no se va a ver la señal ese la michón muere por mí ando mal este año bueno ni tampoco pudieron ver el último episodio de la serie Game of Thrones en la que la Dayanaris le da un subecito a Tyrone demostrando que lo fucking pequeño gana cuando cuenta y que en efecto Jon Snow no sabía nada desde el podio del congreso Trump observó la agitación de los corresponsales y pensó para sí que al fin la fucking prensa había entendido la grandeza de él o sea del Trump himself horas después la séptima flota naval de los fucking marines y la fucking 101 división aerotransportada vigilaban los mares y cielos del mundo esperando que los servicios de inteligencia de la OTAN descubrieran la ubicación del fucking Cisati para lanzarle tres mil misiles Tomahawk con tres mil cabezas nucleares cada uno además de la madre de todas las bombas al bunker del patrón llegó la comunicación los fucking bastards are fucking everywhere que en español se puede traducir como no tenemos una fucking idea de dónde están esos güeyes la industria militar trabajaba ya todo para surtir un nuevo pedido de misiles aquí así que había que gastar los que ya había si no la fucking sociedad del finquero se iba a enojar el patrón garabateó una nueva orden el fucking secretario de la defensa gringo miró desconcertado el finquero el mandamás lo miró nomás con cara de cumple y ya y el militar corrió a transmitir la nueva orden los tres mil fucking misiles tomahawk recibieron un nuevo fucking target la fucking clase blanca la de trump se entiende don't worry fucking peña nieto disparen ordenó el fucking finquero ya encontraremos otro fucking capataz unas pocas horas después los líderes mundiales expresaban su pesar al hermano pueblo de los estados unidos y una larga fila de suspirantes esperaba su turno afuera de la casa grande del patrón entre los formados se pudo se pudo se pudo distinguir a la hillary al chapo a la calderona y al aspirante a policía aurelio nuño ramsey que repetía para sí mismo se dice read no red muy lejos de ahí y en el sur suroriental estado mexicano de chiapas en lo alto de una ceiba conectada a su computadora o a internet mediante una antena que les fabricaron en el submoje el monarca con la tapa de una olla bejuco masking tape y un modem de ucb una niña y un niño se miran entre sí desconcertados y ella le reprocha a él te dije que no le dieras click ahí el niño se defiende acaso fui yo en medio de los dos infantes un animalito que parece un gato o un perro mueve alegremente la cola y sonríe con fucking malicia fucking fade out dos defensa zapatista y la piedra en el camino este es el muñequito de defensa zapatista las compañeras le hicieron la falda pero le hicieron minifalda ya no hay valores bueno está mirando el de este no porque son así los pinches hombres ahí le hablan la pregunta viene de la puerta de la champa y es de la niña defensa zapatista quien en jarras me mira con severidad me ha sorprendido yo estaba tratando de descifrar como era posible que más de 50 misiles tomahawk norteamericanos hubieran provocado solo 5 o 6 muertes en el aeropuerto militar en siria o esos tomahawk estaban hechos en china o los gringos le habían avisado antes a los rusos para que tuvieran tiempo de desalojar podría pedirle a defensa zapatista su opinión pero creo que el momento no es oportuno porque mientras les cuento esto la niña ya está dentro de la champa y se ha plantado frente a mío frente mío a su lado el gato perro también me mira fijamente con reprobación yo estaba a punto de responder de responder así como pero la niña no está esperando una respuesta sino que solo se asegura de que la escucho sigue que así los hizo el dios o es que ustedes estudian para ser tarugos o se preparan y se entrenan para ser babosos o ya vienen así pero cuando son pichitos no se sabe y cuando ya crían entonces el que es tarugo es hombre y la que es lista es mujer yo estoy preparando un largo discurso de como quien dice defensa de género pero hay un machete demasiado cerca de la embravecida niña y dudo que sea prudente intentar moverme siquiera porque el gato perro le gruñe hostil a mis botas no alcanzo a entender que es lo que ha provocado la furia zapatista de la niña pero ella no se detiene ni para tomar aire que acaso como mujeres que somos no lo sabemos usar el machete sabemos y lo sabemos trabajar la tierra y cuando se rosa y cuando se quema y cuando se siembra que acaso no sabemos de animales o sea de otros animales no digo de los hombres cuando la tormenta amaina le pregunto a defensa zapatista qué es lo que pasó que la tienen tan embravecida entre amenazas y protestas de género la niña me cuenta resulta que el comisariado autónomo llegó al potrero porque van a poner un templete para el próximo comparte defensa zapatista quería que el templete estuviera en un costado del lado del arroyo así más adelante podía servir para que ella sube a recibir el trofeo cuando complete el equipo y gane el campeonato el comisariado por su parte ha visto que es mejor atrás de la portería que da el camino real y no hace caso de los argumentos de la niña quien al verse contrariada decidió que el comisariado como es hombre está atacando sus derechos de como mujeres que somos y le empezó a dar como quien dice la clase política me cuenta que la cosa se puso grave porque el gato perro se sintió obligado a intervenir en la argumentación y mordió al comisariado en el tobillo así que el perro gato o lo que sea y la niña fueron a parar a la escuela donde la promotora de educación escuchó escandalizada la como quien dice relación de los hechos que le contó el comisariado resultado de castigo la niña y el gato perro tenían que buscarlo y hablarlo al subgaleano para que él les explicara por qué es importante el arte en la lucha yo no vi mucha disposición de aprendizaje que digamos ni en la niña ni en el animalito así que traté de aplicar mi famoso método pedagógico vuelta y vuelta que se basa en el postulado filosófico de que no hay problema lo suficientemente grande como para no darle la vuelta entonces le conté el siguiente cuento la piedra en el camino habrá una vez una comunidad todos los días muy temprano los hombres y mujeres se tomaban su café y un poco de frijolito y después de meter una bola de pozol y una botella de agua en la morraleta se iban a la milpa colectiva así era todos los días y el andar del poblado indígena seguía su vida de resistencia y rebeldía pero resulta que un día llovió muy fiero y una gran piedra se soltó de un cerro y llegó a tapar el camino de la milpa fue todo el pueblo a ver si era una piedra muy grande probaron a moverla pero nada ni tantito entonces ahí mismo hicieron asamblea y se pusieron a dar su pensamiento de que hacían unos dijeron que ni modo que hay que buscar otro lugar para hacer la milpa otros decían que no que el terreno ya estaba rosado y de balde quedaba si ya no lo trabajaban otros decían que la piedra le había puesto ahí la mafia del poder como parte de un complot contra el consejo indígena de gobierno del congreso nacional indígena entonces siguieron discutieron discutiendo y se hicieron varios grupos un grupo decía que había que rezarle al dios para que quitara la piedra otro grupo decía que que dios ni que nada que la ciencia y el otro uno decía que había que investigar y descubrir las huellas del chupacabra salinas el de gortari no el pliego porque el salinas de gortari era el salinas malo y el salinas pliego era el salinas bueno entonces cada grupo se puso a hacer lo que pensaba los del rezo trajeron incienso y una imagen del santo patrono del pueblo hicieron un pequeño altar y ahí estaban reza y reza el otro grupo fue por sus cuadernos y la cinta métrica y se pusieron a medir y calcular para haciendo palanca con un palo mover la piedra el otro uno fue por el equipo de detective marca mi alegría y con lupe y microscopio revisaban la piedra para ver si el chupacabras había dejado huellas de su pezuña los tres grupos ahí estaban haciendo lo que pensaban era mejor para resolver el problema en eso estaban cuando llega una niña caminando venía de la milpa todos la rodearon y le pensaron hacer preguntas el grupo de la rezadera le preguntaba si el dios le había mandado un ángel que la había llevado volando encima de la piedra y empezaron a gritar milagro milagro y a cantar salmos y alabanzas el grupo científico le preguntó cómo había resuelto la distribución de punto de apoyo fuerza y resistencia y se pusieron listos para tomar el apunte en sus cuadernos el tercer grupo le pidió las pruebas de la participación del chupacabras malo mientras redactaban un desplegado donde los abajos firmantes convocaban a todos a apoyar con su voto al redentor en turno el desplegado saldría en los medios de comunicación propiedad del chupacabras bueno la niña callaba y miraba a todos extrañada al fin la dejaron hablar y explicó que cuando salió en la mañana con otro niño ahí estaba la pinche piedra así dijo y como no se podía pasar fueron el niño y ella por el machete y entonces hicieron un camino que le da la vuelta a la pinche piedra así dijo y con su manita señaló el pique que en efecto le daba la vuelta al obstáculo y se conectaba con el camino más adelante a su lado el niño callaba hasta entonces los tres grupos se percataron del caminito todos celebraron y felicitaron a la niña porque había resuelto la problema el comisariado se echó un discurso alabando a la niña que ella se había pensado que es muy importante el camino a la milpa y por eso había hecho el camino todos aplaudieron y pidieron que la niña dijera su palabra la niña pasó al frente de la asamblea y explicó acaso estoy pensando en eso que dicen yo solo quería unas flores de chené caribe para que mi hermanita juega y el pedrito aquí presente quería huellar al tejón porque se roba el maíz y mostró las flores a la asamblea mientras el niño se escondía detrás todos quedaron callados y un poco con pena al fin el comisariado tomó la palabra y dijo pues hay que hacer fiesta si dijeron todos y se fueron a echar fiesta tan tan defensa zapatista escuchó con atención todo el cuento entonces el gato perro fue al rincón donde estaba mi machete y moviendo la cara le ladró y maulló a la niña defensa zapatista se le quedó viendo y de pronto se puso de pie exclamando claro y fue y tomó el machete ¿vas a hacer otro camino? le pregunté ¿qué camino? ni qué nada me dijo ya en la puerta voy a ir a buscar al pedrito y en colectivo vamos a destruir el templete del comisariado al pedrito lo voy a poner de guardia para que vigila si se acerca al enemigo y ya luego vamos a hacer otro templete más bonitillo que el del comisariado y le vamos a poner muchas flores y colores y va a estar bien alegre y los musiqueros y las bailadoras van a querer irse a nuestro templete y no al del comisariado que va a estar muy triste porque es de los pinches hombres y le voy a decir a los musiqueros que lo hagan la canción de que ganamos el partido y los voy a convencer a las bailadoras que se entran a mi equipo y así ya vamos a hacer más aunque dilate pero vamos a hacer más se fue defensa zapatista yo me quedé en la champa pensando qué es lo que había fallado en mi método pedagógico ahora estoy aquí sentado fuera de la champa esperando a que me avisen que defensa zapatista está castigada en la escuela con el gato perro durmiendo en su regazo mientras escribe en su cuaderno cincuenta veces no debo hacer caso de los cuentos del fucking subgaleano fucking gracias hasta mañana aplausos 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 aquí les mats Gracias.